y buenos días muy buenos días miren familia miren cómo está la dama de noche les quiero mostrar cómo ha crecido mi dama de noche miren miren esta hoja que ha crecido bastante miren y ahora que la trasplante pero lo que más me sorprende es este que va para arriba miren miren de dónde lo tuve que amarrar porque se caía y aquí de este lado va otro miren este que salió aquí es otro que va aquí y miren también ya va para arriba aquí va miren y quién sabe pero ha crecido como loca no sé qué tanto le pasa miren cómo va creciendo se va poniendo muy bonita pero no sé por qué solamente he hecho su arreglones para arriba miren cómo se ha ido quién sabe parece bejuco parece mejor que era pero ya se empieza a hacer un poquito más ancha la hojita esta es como si fuera una hoja y la planta de desierto se había muerto y cuando llegué y empezó a retoñar y ya lleva hojas nuevas y el cactus este es las flores de la puse de mentiras y el galleto decir a qué bonito se ve con las flores pensaba que eran de él pero no y todo esto ha crecido todo esto que se ve de aquí es lo que ha crecido pues cuando yo lo compré solamente era de esto pero ya que creció todo eso de ahí debajo luego se ve miren lo que ha crecido para arriba y así está lo tengo ahí en esa hojita y aquí están en la ventana porque les gusta mucho que aquí toda la mañana les pega el sol y pues sí así está mi dama de noche para que vean familia como ha crecido tuve que quitar la cortina esta de aquí que colgaba aquí en medio la quité porque necesitaba este salir para allá y quien sabe saber para dónde más agarra pero así está así está mi dama de noche la carnetilla Héctor la carnetilla está de plástico 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 limpiando afuera con el gallito y el peluche como siempre presente, ¿verdad peluche? tú siempre presente, ¿verdad? ¿en qué ayudas? peluchito, ¿en qué ayudas? ¿eh? ¿en qué nos ayudas? miren ahí en el gallito bien trabajador bien trabajador el día de hoy, familia hermosa vamos a esta es la área donde pongo los chilitos y los jitomatitos aquí tengo todavía los hilos del año pasado miren, estas son las plantas ya secas vamos a limpiar el día de hoy voy a limpiar para a preparar la tierrita esta para volver a sembrar mis tomatitos y chiles nomás que está bien está bien lleno de basura pero este es mi mi terrenito donde siembro mis frutas miren y de una vez la vamos a ir quemando una vez me la voy a ir llevando y la vamos a ir quemando así es mira, todavía me encontré un tomatito del año pasado me había echado a perder este tomatito todavía es del año pasado ese está bueno todavía para hacer una salsa está bien bonita y de una vez la vamos a aprovecharte la estamos sacando para irla quemando y de una vez la vamos a ir ya no si pero no no me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va el humo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si va a nacer rápido y el tulipán ya va letoñando y acá el higo también empieza a retoñar pero el ciruelo está bien bonito y la trompeta de ángel... yo digo que sí aquí va saliendo la trompeta de ángel ya empieza a retoñar y pronto vamos a tener un montón de ciruelas y los rosales y ahorita que los podé ya van retoñando bien bonito pero me encanta ver esos arbolitos llenos de florecitas el peluche es un hoyote ahí nos falta limpiar todo para allá todo eso es basura de pino todo eso que está allá las bolas, todo eso y todo aquí de este lado también, allá abajo de las plantas allá tenemos, no hayamos ni por donde empezar ¿verdad Héctor? pues si, estos pinos tiran demasiada basura a ir allá y ya están dando otro montón de bolitas ese es el puro polen están llenos de bolitas y ya tienen más ese es el montón de polen que va a caer todo eso que se le ve, esos amarillos van a ser polen, retoñando, bien bonita esas son unas palmas, son puras palmitas de adorno ¿qué pasa Peruchito? ¿qué estás jugando? ¿qué juegas? ay qué bonito mi peluche Rambo, ¿dónde andas? ay Rambito pues ya terminamos nada más jugamos un poquito porque como ven pues llegamos a trabajar y pues llegamos cansados nada más le digo al gallito vamos a dar una pasadita así la hacemos siempre ¿verdad? siempre son pasaditas siempre por ratitos ajá porque ya son las 6.36 y si no nos vamos a bañar y a descansar un rato se nos llegan ahorita a las 10, las 11 y rápido se va y amanece bien rápido por ratitos en la tarde siempre así vamos a acabar poco a poquito yo siento que en cuanto en cuanto nos dormimos suena la alarma y siento que no estoy durmiendo nada le digo al gallito ahora sí me paro y no me despierto y no me dan ganas pero ni de pararme la verdad que sí es bien cansado la noche siento que está bien cortita ahorita con el cambio de horario siento que no estoy durmiendo bien y así que ahorita vamos a irnos para adentro vamos a darnos un baño y le digo al gallito que quiero hacer un atole de piña tengo piña el lector ahorita peló una piña y salió bien rica bien dulce y bien bonita y le digo que quiero ir a hacer un atolito de piña porque se me antoja se me antoja un atolito aunque está calientito acá afuera pero como quiera se me antoja ahorita en un rato más se empieza a poner este frillito ¿verdad esto va a bajar la temperatura? se pone fresquecito sí porque ayer estaba bien bonito pero ya no frío ya no frío no ya no más se pone fresquecito pues bonito de tanto mugrero tanto mugrero todos lados aquí y el epazote el lector lo quiso cortar pero está bien duro necesita un machetito voy a tener que traer un machete ajá necesita así para que retoñe bien limpio porque si no va a retoñar así ajá y pues ya nos vamos ¿verdad gallito? buenas tardes familia hermosa para todos ya nos vamos para adentro ya estuvimos un buen ratito aquí afuera y este pues ya nos cansamos más bien venimos cansados del trabajo sí y este ya queremos meternos a descansar también yo más que nada lo hice porque comí mucho ahorita comí mucho y este un chile relleno y le digo vamos para afuera para que se nos bajara poquito lo lleno pero ya es día miércoles el día de hoy ombliguito de semana ya se nos va la semanita ya nomás dos días más el torino aguanta sí pero así es familia hermosa ya nos vamos a despedir para irnos a descansar también irnos a dar un baño aquí ando nos van a decir que estamos haciendo aquí ando ya nos vamos para adentro porque les digo que tengo las ganas del atolito de piña y cuando se me viene un antojo me lo hago vamos a ver como nos sale el atolito de piña así que vámonos para adentro sencillito y a mi estilo vámonos miren ya ando aquí haciendo el atolito de piña aquí tengo mi olla como ven tengo mi olla esta de barro me la ves pasada hice aquí el atolito y me encantó ahorita le puse ahí al agua todo un palito de canela no se puede ver porque está hirviendo pero le puse un palito de canela y aquí tengo las piñas que voy a licuar ahorita y aquí tengo el piloncillo miren piloncillo dulce de panela o como le quieran llamar se lo voy a poner ahí está miren aquí tiene la canela miren aquí anda la rajita de canela le eché todo un palito miren y este voy a esperar que se le disuelva el piloncillo y voy a estar meñando con la palita con la cucharita esta de madera para que no se me vaya a quemar y voy a licuar la piña ahorita y le voy a poner masa seca con masa seca es lo mismo ya he hecho y me ha quedado muy rico así que ahorita este tolito va a estar bien rápido nomás que se le salga el piloncillo y aquí le estoy haciendo una carne al cuate para unos taquitos ya está desbaratando el piloncillo bien rápido lo voy a taparlo aquí para que siga hirviendo más y ya tengo aquí la piña colada es la piña licuada pues ya le voy a poner aquí la piña como ven ya está ya se desbarató el piloncillo le voy a poner la piña para que una vez empiece a estar en el hervor miren aquí ya le puse la piña ya está hirviendo bastante aquí con la piña la canela y pues ya el piloncillo ya se desbarató ya está ya hirviendo bastante ahora le voy a poner lo que es la masa ya licué porque no quiero que quede así la voy a colar la masa ahí ya le puse la masa ya se la colé para que no le quede en humo les digo y ahora voy a estar mueve y mueve no se me vaya a pegar miren así quedó mi atolito de piña ya está pero bien delicioso ya le apague ya hirvió bastante rato miren que rico se ve bien rico bien rico que quedó bien facilito en bueno como el nomás por lo que te estoy viendo porque la olla es gruesa pero para prepararlo es demasiado rápido como unos 10 minutos 20 minutos está bien bien rapidito oye eso no haya de barro si nomás en lo que hierve y eso es bueno pero está riquísimo ya lo probé y está muy saludoso vamos a probar el atole de piña esto lo vamos a peluche aquí le vamos a echar el gallito atole ahorita ya está miren aquí le se ve el gallito está bien caliente si si no te quemas el atole quema mucho cuidado sabe a pinole pero sabe a piña así es familia hermosa era la ollita si este sirvió verdad si ya la segunda vez que hago el atole de piña muy rico y sabroso familia hermosa pues ya terminé familia ya me voy a sentar allá a ver la tele miren me sirvió una tacita de atole y así quedó vean quedó una una espesura bien bonita nada de ni espeso ni ralo quedó como a mí me gusta bien bien rico y este atolito es a mi puro estilo este es como yo lo hice la vez pasada y así lo volví a hacer otra vez y me gustó mucho como me quedó así que me voy a sentar a ver la tele y gracias por estar aquí con nosotros que Dios los bendiga a todos vamos a descansar un ratito ya son las 7.43 este ahorita me voy a tomar el atole y luego me voy a ir a bañar para irnos a dormir primero Dios gracias y saludos para todos nos vemos que no es la tienda miren hay mucha cosa bonita aquí en la rosa y de aquí de Smithia mucha mucha cosa mucho adorno para la casa que no es ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se me hace muy buen precio Y aquí están estos Hay estos Grisecitos Blancos Están muy bonitos Miren estos blancos Estos son grises Y atrás son El negro Son espejos Se me hace bonito Ese de atrás A ver si puedo ver este Miren estos Miren estos Miren que bonitos están estos Estos son otros Estos son otros Diferentes Aquí hay otros Reloj Con espejos Estos son espejos Y ahí ando yo Están bonitos Todo está bonito Aquí Está cómoda la silla Buenas tardes Familia Aquí ando Buenas tardes Miren aquí estoy Ya llegué a la casa Como vieron Alejandubia ya mostrando En la tienda Todo lo que había Hay tantas cosas bonitas Le digo al gallito Que hay muchas cosas bonitas Lo único que hace falta Es el dinero Y esto se lo compré Lo compré en el cuarto Porque dice que quería Uno para el jabón Para su baño Y traje una velita Que huele tan rico Huele bien bonito Hola Ay huele bien bonito Y compré Miren Allá no les mostré Bien todo Porque la música La tiene bien fuerte No les pude Andar hablando Porque la música Está muy fuerte Pero Me compré este angelito Me gustó mucho Para ponerlo Allá afuera En mis plantas A $8.99 este angel $8.99 Este lo voy a mostrar Para que lo vean Y ya luego Lo voy a poner Allá afuera En las plantas Es solares Si son solares Ajá Miren Si me miras Es de la luz esto Y esa cookies Oh si Deja platicar Miren Miren Así prende la luz Pero es solar Está bonito Me gustó el angelito Este es el angelito Así que Así es Las cositas pequeñas Nada más Traje un paquete De toallas Este paquete De toallas Ahí me sale A $4.99 Hay bastantes Toallas $4.99 Me compré Esta manita Miren También Para cuando me escose La espalda Y compré Este que parece Que fueran unos libros Está muy bonita Y traje Unas cortinas Para los baños Estas están A $2.99 Ahí Ahí se me hace Bien barato En esa tienda Y pues De ahí Traje Me gustó Esta Miren Traje esta Para ponerla Aquí en la mesa Que es donde Quiero poner Estos libritos La velita Esta Y algún Florerito A ver que le pongo Ahí Pero esta me gustó Mucho Porque casi se ve Igual que la mesa Casi es el mismo Material Y es para ponerlo Así Ya luego Lo voy a acomodar Y me gustó La goza Porque prueba Y esto es lo que compré Que yo me La verdad Me gustó mucho El angelito Nada más Que les iba a decir Que ahí En esa tienda Hay muchas cosas bonitas Yo ya tenía Muchisísimo tiempo Que no entraba Un arroces De hace Tiepecito Que empecé A trabajar Para allá Empecé a entrar Ahí Y la verdad Me gustó mucho Tiene muchas cosas Para Como para Decorar La casa Nada más Que yo como No sé decorar Prefiero no comprar Cosas Pero Pero si veo Que hay muchas Cosas bonitas Y de pronto Voy a empezar A ver que puedo Poner Porque si me encantan Algunos cuadros Y algunas cosas Que me gustan mucho Como para decorar Aquí Pero si me gustó Mucho esta Como para ponerla Aquí en la En la bandejita Esta Me gusta como para Ahí Y como con la velita Como así Y un floreito Ahí Para eso Me gustó Esta bandejita Para ponerla aquí Y poner algunos Adornos Ahí en la mesa Así Miren Así quedaría Y se ve bonita Miren cuánto Polen Tienen los carros Ya Ay Dios mío Están llenos De polen Ya nos llegó El polen Nos llegó Miren cuánto Cuánto Tenemos visita Tenemos visita La Sofi Nos visitó Mi doceañera Mi mamá Buena guapa Doce años ya ¿No? Doce Doce Muy grande ya Muy grande Estamos aquí Presumiendo Estamos presumiendo El arbolito este Con mi tía Que nos vino a visitar Y mi nieto Yoyo Di hola Yoyo Aquí vamos a andar afuera El día de hoy Vamos a hacer algo Aquí afuera Hoy el día está Pero hermoso Hermoso No está frío No está caliente Nada más hay mucho polen Vamos a aprovechar Para lavar mi carrito Para mojarnos un poquito Y estar disfrutando Aquí afuera Mira está bonito Aquí afuera Si nomás allá Tu polen Quítale toda la basura Allí a la esa A la fuente O échale agua No ahorita Te voy a prender Allí a échale agua Yo te grabo Échale agua ¿Qué leche de agua? Allí para Pero si no le has puesto Las llaves No así Así con la manguera Y tú le haces así Para que bote la basura Así la bota Llenándola Déjase la quito Es que los pájaros Ahorita no tienen Estamos limpiando La fuentecita Estamos limpiando La fuentecita El día de hoy Para empezar A darles agüita A los pajaritos También Porque Este Ya van a empezar A venir a tomar agüita También ellos No trae la manguera Doña Mari Compramos esa manguera También el día de hoy No les enseñé el rollo Pero se me hizo bien El precio Como 60 100 pies 60 dólares Me costó Esta verde 60 dólares Me costó Y este Está bien larga La Mari Quería traerse Una de 150 ¿Era Ana? Ándale Doña Mari Ándale Doña Mari Andan bien contentos Es que aquí Hay donde caminar Allá donde viven ellos Como es una calle Bien grande Cuando andan aquí Siempre les gusta No pueden andar caminando Y aquí sí Le vamos a echarle agua A la fuentecita El día de hoy Le abrí Es que no le quise abrir mucho Para que no Es que la aviente muy feo No le abriste muy poquito Le abrí un poquito Ajá Pero ahorita Le voy a abrir más Escúchale así Para que haga presión Y saque toda esa basura Le abriste bien poquitito Sí, le voy a abrir más Como quiera Ahorita que se llene Se va a tirar toda esa basura Lo que pasa es que La habíamos pintado una vez Y se veía bien bonita Pero ahorita ya se le escarapeló Toda la pintura Oh, lo habíamos pintado Ahí tengo pintura Azul, linda Oye, la campana Desde que estaban los patos Chiquitos, ¿se acuerdan? Ajá Tengo una pintura azul Ah, bueno Pues eso hubiera pintado Porque Ajá No, pero está bien Lavarla como quiera Porque Tiene mucha tierra No, pero yo Yo lo hubiera limpiado Nomás Cuando yo tengo ¿Tú ves cómo se le escarapela La pintura? Ajá Tengo esa cosa Para limpiar eso Bueno, ya Les vamos a echar agua El día de hoy Ya cuando se seque otra vez Le voy a dar una limpiadita Y una pintadita Y tengo un spray Y para sprayarle Nada más así Y que quede Bien azul Que se vea el agua Bien bonita ¿Verdad, doña Mari? A mí me gusta mucho Porque siempre Los pajaritos aquí andan Tomando agua Pero nos gustó mucho Y luego se baña ¿Te acuerdas? Estuvo muy bien La manguera El tamaño Te digo Y tú ahí estás Que no No va a alcanzar Yo que puedo Imaginarme Los ledes Se le siente Cuánta basura Se parece Sordo Está muy bonito El día La verdad Está bien bonito O para irnos a echar Una nievecita Hay ganas Como de resumirse Ahí en la fuente Ya sale con los pajaritos Se siente bien bueno el agua No, a los pájaros Les va a gustar Cuando Les va a dar Cuando la vean Ya hay agua Ajá Porque Ya los había visto Ya aquí Estaba Estaba ¿Sabes qué estaba bonito? Como poner una La miel aquí Cerquita al agua Ah, pero necesitas Un gancho de aquello Ajá Como ponerla cerquita Al agua Y aquí están los nietos Ayudándole a su abuela Help you your grandma Help you your grandma Help you your grandma Help you your grandma Hold it the hose Hold it the hose Toca en el agua Toca en el agua Está fría Está fría Está fría Ya, ya Luego esas frías Se le va a salir Mejor ella quiere hacer Quien para barrerla La mira barrida Mejor ¿Quieres agua, Rambo? No, y la bella Era más chistosa ¿Te acuerdas la bella? Brincaba arriba Y arriba tomaba agua Ah, ¿sí? Solamente ella llegó a hacer eso Sí Nomás ella la miré a hacer eso Rambo nunca lo he visto Pero ella Brincaba arriba Para tomar agua Cuando andaba acá afuera Porque ella casi siempre Siempre entraba acá afuera Ya le voy a ir a cerrar, ¿ok? Porque ya yo creo que ya Que limpia se ve el agua ¿Así ves? Y un tapa, ¿no? Y como vaya bonita la de esta Ay, no le eché agua Sí, ya Sí, sí anda afuera Déjala meterlo, espérame Pero yo no sé Para qué la vas a lavar Allá tu polen Se te va a llenar Más feo de polen Mientras el gallito Ya se va a poner a lavar la troca Vamos a ver cómo le queda Ahorita en un ratito más Vamos a estrenar Mi mangarita nueva Que traje Para ver A ver cómo trabaja ¿Ya la vas a prender? Voy a prenderla aquí Ya no tira nada de agua Ahora sí está toda selladita Nada, no Ya la otra era una chorredera Más chorreba En los hoyos Que lo que salía ya Y miren Sacamos el eucalipto Hace un ratito De allá De donde estaba en la casita Y se va poniendo tan hermoso Miren aquí Va retoñando bien bonito Allá lo miré atrás En una cubeta Miré todo eso ¿Qué yo sé? ¿Te va a encontrar esta nieve? Yo no voy a bajar ¿Ah? Ajá Ajá Oh, ya está Allá anda el gallito Allá anda el gallito Apuradito, miren Nada de pagar por lavar su carro Él lava aquí los carros Bien, apurado Ya acabó el gallito Vete a bañar Ya quedó listo ahí Chaineadito Listo, ¿verdad? Bien listo Yo nada más voy a chainearme y lloro Oh my God Pero cuánto polen Está lleno Mira Tiene mucho Tiene mucho ¿Verdad, Yoyo? Tiene mucho Los ojos La nariz Y la boca No se ve de arriba Ni se ve el color que es Ay Dios mío Y el jeep Está lleno también Todo está lleno Él mismo la esconde Y él mismo la busca Peruche travieso, mira Allá anda Joseph Allá anda Eléctor Poniendo su trator ready Para cortar la yarda Que ya hace falta Y sí A ver si sirve ¿Eh? A ver si sirve Pues sí Pues sí Porque la compraste nueva Tiene que servir Tiene que funcionar La que tenía ya está bien viejita Ahorita lo vamos a echar a andar Qué hermosa Este tratorcito ¿Te luches? Tiene que funcionar Sí funciona Ya verás que sí Siento el polen Adentro de la lengua Me quité el cubrebocas Porque me caloriza Sí Los patos, ¿verdad? ¿No son las coquenas? Las coquenas Están gritando Ahí quedó mi tratorcito Familia hermosa Mi tratorcito viejito Pero bueno todavía Y buenos días familia Hoy es día dominguito Domingo Bien tempranito Ya desayunamos Nos comimos Ya comimos un sándwich Un sándwich con huevo Jamón y queso Y un cafecito Así que le digo al gallito Ahorita vamos a salir un ratito Para afuera Un ratito Porque ya van a ser las once Y luego pues Hay que ir a comprarlo De la semana Y pues para partir A la misa Primero adiós Pero gallito Quiere estar seguro De que trator Va a prender Va a prender Y va a cortar La yarda De una vez Así es De una vez todo Y ya puso llantas Bien tempranito Tuve unas llantas Que poner Oye Me falta echarle aire A estas llantas también ¿Ah si? Pero si tiene Esta ya está bien Aplastada Oh Oh si Oh si Te dije que ya necesitas comprar De una En la cámara Vamos por la prueba De fuego Agua porque La mar avienta aire Maybe Si prende Esperemos A ver dale gallito Dale Sal de abajo Déjalo que se caliente ¿Quién dijo que no? Sal de abajo Miren la vecina Tiene unas coquenas Y esa anda loca Queriendo se meter Y no puede meterse Miren Ahí anda la coquena Nada más corre De un lado para otro Y no puede meterse No puede y no puede Es que adentro anda la otra Miren Ahí anda la otra adentro Y por eso ella se quiere meter Pero pues no puede Nada más anda corre y corre Y está el sol bien caliente Mírenla No puede meterse Oh ok Ellos ya anda montando piedritas Ahí anda directo Ya cortando la llave Está bonita Deja la piedrita Que anda montando Yosno Hola que tal familia Buenas tardes Hoy es día juevesito Ya se está terminando la semana Mañana viernesito Buenas tardes familia Buenas tardes Esperamos que todos ustedes Se encuentren bien Nosotros aquí estamos muy bien Gracias a Dios Hoy es día jueves Como ven Ya se está acabando la semana Por fin Ya el día jueves Ya acaba uno más cansadito Él se ve uno más cansado Buenas tardes Digo Muy buenas tardes Hoy es día 21 Y hoy es cumpleaños De mi hermana Benita Como ven La Beni Allá en los tintejas Está celebrando Su cumpleaños Hace un dato Nos compartió un videito Aquí De como Se compró un pastelito Y lo que le regalaron Flores Y todo eso Muy bonito Y pues feliz cumpleaños Hermana Que Dios te bendiga Ya la felicité en la mañana Pero igual les digo aquí Que Dios te bendiga Y que Dios te dé Muchos, muchos años más Y pues te quiero mucho Y que Dios te bendiga Siempre Hoy, mañana Y siempre Y todos los días De tu vida Y pues sí Los mejores deseos Para ti siempre Al lado de tu De tu hermosa familia Y de tu nietecita Camila Que siempre está ahí Ahí la miré Que andaba queriendo pastel ya Y pues sí Y muchos saludos Para todos Muchas felicidades A todos los compañeros También le voy a mandar saludos Bueno Voy a felicitar también A la mamá de Mónica Del Mar Ospino Ella cumplió años El 19 de Marzo Este, amiguita Mónica Saludame a tu mamá Yo sé que ella nos ve Y no se pierde ningún video Señora Que Dios la bendiga Y le dé muchos, muchos años más No sé cómo se llama Porque no me dijo el nombre Pero muchas bendiciones Y pues espero que se la haya pasado muy bien Ya sé que es tarde Ya para Que ya su cumpleaños ya pasó Pero bueno Igual todavía se vale Porque todavía estamos en Marzo Así que muchas felicidades Que se la haya pasado muy bien En compañía de su familia Y muchas felicidades A todos los compañeros Compleañeras Y Que Dios los bendiga a todos Y saludos también para todos Aquí Para todos los que nos ven Donde quiera que nos vean Y nosotros aquí andamos Como ven Hemos andado mucho Allá afuera Limpiando Este videito De ahorita Fue parte de allá Limpiando Y todavía el que viene Va a ser un montón De cómo anduvimos limpiando ahí Porque ahorita Estamos bien enfocados A poder limpiar Para que Ahorita que viene la calor Cuando sale uno allá Podamos disfrutarlo Bonito Porque a mí Si hay algo que me encanta Es ver que afuera Se vea bien bonito Limpio Las platas floreando Allá está bien bonita Y nada de basuritas Así que Es lo que estamos tratando ahorita De que En cuanto empiece la calor Porque ahorita Todavía no está bien caliente Todavía estuvo bien frío ayer ¿Verdad? Ayer bajó la temperatura Ayer estuvo frío Y ahorita En las mañanas Está fresquecito Y luego A mediodía está bueno Y ahorita en la tarde Está fresquecito Y ahorita lo que nos está acabando Es el polen O sea no queremos Ni asomar las narices Pero allá andamos Aunque sea cortando La yarda Y variando Aún con el polen Porque pues tenemos Que acostumbrarnos al polen ¿Verdad? Pero sí familia Muchas gracias a todos Por estar aquí con nosotros Muchos saludos Muchas bendiciones a todos Y ahí les compartí también El atolito de piña Que nos quedó tan sabroso Y muchas cositas Aquí vamos a seguir con ustedes Poco Pero aquí vamos a seguir Aunque sea un videito por semana Pero aquí vamos a estar con ustedes Muchas gracias Así es saludos y bendiciones Para la mamita de Mónica del Mar Ospino Señora que cumpla muchos Muchos años más Y que se la pase bien bonito Junto con su familia Para mi cuñada Benita también Que cumpla muchos años más No sé cuántos Pero bendiciones para todos Y es así Pues que bueno Pero bendiciones para todos Que cumplan muchos Muchos años más Para todos los cumpleañeros Ya saben Que Dios los bendiga Y nos vemos en el próximo videito Si Mari ya no tiene nada que decir No Ahí nos vemos Que Dios los bendiga Yo ya terminé también Y gracias por estar aquí con nosotros Y no se les olvide Este Darle un like Darle un like Y compartir por favor Gracias Anímense ¡Gracias!